Me voy a cortar el pelo, plebes. He visto muchísimos videos del corte mariposa, que te lo levantas acá y te lo sueltas por acá y lo cortas. Así que dije, ya soy experta, ya vi muchísimos videos. Si quieren sacar cita conmigo, ya saben, hay unos comentarios para agendarlos. Y pues, acompáñenme, espero que me quede bien mi pelo. Así es mi pelo. Ahorita, o sea, no tengo corte, nomás está como que... Ahorita van a ver, vamos a ver, espero que no estén bien, pero dije, pues, hay que grabar para que me contrate. Vámonos. Mire, que barras el pelo así, hacia enfrente. O así. Mire como tres videos y dije, date, yo me lo corto. Por aquí, si mero, ay, güey. Y lo demás, así. Algo así se tiene que ver, tiene que ser esa frente y está acá arriba. Yo le digo, bueno, acá abajo, pero no, está acá arriba. Y... Y... Adoro, mejor, pero sin arlof. Me dijo, Carlos, ve, mamá, ve al salón y yo me... No, pa' qué. Vámonos. Ay, güey, me cayó el pelo, la cara, a los ojos. Ok. Y ahora acá, esta. A ver. Casi. Vámonos. Te me veo algo así. Soltar el pelo. Ah. Y me solté el cabello. Ok. Me veo igual. Ahorita me voy a... Hacer, a ver qué tal. Si sí quedé con capas. Ay, no sé si me desbracé. Espero que no. Sí está mi pelo que me corté. Les voy a enseñar cómo me quedó, ¿eh? Una, dos, tres. Ay, me quedó bien bonito. Oh, ya. Ya saben que para citas hay más comentarios. Así me quedó. Se ve más volumen. Todo bien. Así me quedó.